holi holi amigos de instagram tv el día de hoy elegí contestar una pregunta mientras voy caminando porque pues me gusta mucho este puente que está aquí para llegar al papalote hasta metro cositas y voy a contestar una pregunta que me hicieron y que me llamó mucho la atención porque me la repitieron dos veces en mis preguntas de instagram hace un mes entonces decidí contestarla bueno verán el hecho de que a mí me guste algo no significa que yo crea que a todos les debe gustar incluido mi novio mi pareja es que yo voy a tener entonces pues no o sea si alguien le gusta o no le gusta creo que es muy independiente de cómo es como persona si no la pasáramos fijándonos en eso nunca estaríamos conformes con nadie y ninguna persona o sea de verdad ahora hubo alguien que también me mandó una pregunta referente al tema de los japoneses como burlándose o ofendiendo a todas las personitas les voy a decir algo no tienes por qué burlarte lo que no te gusta si no te gusta pues no no te gusta ella no ahí lo dejas y ahora contestó otra pregunta alguien no sé si lo hizo a modo de burla o bueno mejor curiosidad no desde cuando eres tan otaku miren yo sé que la palabra otaku se utiliza como para burlarse igual que freaky actualmente yo muchas veces lo he platicado con amigos y colegas les digo es que creo que ahorita es como una moda y yo hubiera deseado que fuera una moda hace muchos años y se los voy a confesar pues desde que era bebé o sea desde que era bebé yo veo anime mis primeras caricaturas eran de origen oriental o francés porque porque pues veía los programas que pasaba canal 11 y veía toda una barra de anime y de series y pues mis papás también se preocupaban no porque yo viera un contenido diferente al cartoon con la que la mayoría de los niños creció en mi caso yo fui la mayor no entonces en mi caso mis papás se preocupaban muchísimo por eso y la verdad es que yo creo que estuvo bien o sea a mí me llevan desde que nací igual a mi hermana a todas las convenciones de anime o sea yo sí les puedo decir cómo han ido creciendo o decayendo en su defecto cómo han desaparecido unas y otras han regresado como la con que o sea yo era de las personas que tenían seis años y que hacían tres horas en el estadio olímpico solamente bueno el alberco olímpica perdón tres horas únicamente para poder entrar y estar en la convención o sea imagínense a qué grado de fanatismo llego entonces pues sí o sea la verdad es que si consumo todo este tipo de contenido oriental es de cara niña si he estudiado algunos idiomas si hasta la fecha o sea soy alguien que de repente así o salió nuevamente el nuevo anime de sailor moon no por dios tienen que verlo o sea yo por ejemplo soy súper fan de esa serie entonces para mí sailor moon es el mejor anime del universo y del multiverso y de todos los lugares donde quieran que exista para mí es sailor moon y también me gustan muchas otras series fushiji yugi y si soy fan de shoho y de yo sé y traigo mi aplicación para leer mangas y de verdad comprobador mi amiga nat una vez íbamos en el metro y me dice estás leyendo mangas y yo sé traigo una app que lo hace entonces o sea el hecho de que me guste no me guste quiero retomar el punto no significa que a los demás les guste cuando a mí me llega a gustar alguien es por otras razones totalmente general no necesariamente sus gustos está bien padre cuando coincides en gustos con alguien pero no es como una obligación entonces pues yo nada más les quiero dejar eso muy 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 claro amigos de instagram tv y pues dejen sus comentarios o sea si tienen algunas otras dudas claro con mucho gusto y este bueno todos mis amigos de la vocacional saben que yo amo el cosplay entonces si siempre busco que mi ropa se vea lo más parecida a la de mis mangas y mis animes esa duda también la quería aclarar de hecho hay compañeros de la vocacional que nos pasa algo muy chistoso era una reunión de amigos y de pronto alguien me dice es que ya no viste siempre de cosplay chaparrita y yo pero nunca se va a cosplay en la vocacional creo sí pero pocas veces ah no yo pensé que siempre de cosas fue muy chistoso porque por dentro yo estaba así lo logré y por el otro lado me quedé pensando qué tipo de gustos y combinaciones marcianas llego a hacer que todos piensan que es cosplay pero bueno yo quería subir esta este vídeo si algo les voy a confesar es que no entiendo por qué hasta la fecha pues sigue habiendo mucha discriminación entre la comunidad que le gusta todo esto no o sea están los que les gusta mucho los gamers que se burlan de los que ven anime no están los que ven anime que se burlan de los que prefieren mangas y videojuegos y no gente tenemos que aprender a ser sociables a respetar las ideas de los demás o sea es muy fácil agarrar y burlarte del otro pero tú no sabes el contexto en el que vive el otro además no sabes si tiene presión crean o sea no saben qué está pasando por la cabeza del otro por qué le gustan esas cosas entonces pues si yo nada más les quiero también aprovechar esto y este tipo de preguntas extrañas que me empezaron a llegar y por eso dejé de subirlo de preguntas para que tengamos un poquito de respeto y mira si tú no compartes el gusto no hay problema o sea creo que si le hablas a la persona es por algo porque hay algún interés no un interés para bien un interés para mal la verdad yo no lo sé no me quiero meter en detalles pero pues si respeten por favor las ideas y los gustos de las personas gracias